Hola, buen día, buenas tardes para todos, para todos aquellos que me han seguido en mi canal de Telegram, en YouTube, para todos los grupos de los distintos países en los que estamos empeñados en una enorme y gran labor. Yo les deseo una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, y que tengan la confianza, la fe, la tranquilidad, la paz. Quiero que se dediquen a sus familias a tener felicidad con lo que sea que puedan en estos momentos. Hemos tenido una ardua lucha a través de muchos años para conseguir lo que ya hoy se está consiguiendo. Así que les deseo paciencia, ya van a tener todos una bendición grandiosa a nivel mundial. Así es que a esperar, tranquilos, nos quedan muy pocos días. Para que eso se resuelva y sea real. Ya hemos ganado una gran lucha, hemos conseguido la meta. Y lo único que queda ahora es esperar para tener las bendiciones que se nos ha prometido. Se van a cumplir, de hecho ya se están cumpliendo en parte. Así es que a esperar, tener paciencia, porque entre todos vamos a conseguir finalmente comenzar a construir un mundo nuevo, un paraíso para terminar con esta oscuridad que nos agotó, nos agobió. Cuántos años, cuántas pérdidas, cuántos seres queridos, en fin. Todo esto tiene que tener, no sé, un premio, ¿no es cierto?, a nuestra paciencia, a nuestra constancia, a nuestra lucha, a nuestro esfuerzo. La luz ha vencido, el amor incondicional ha vencido, la verdad ha vencido. Así es que les deseo con todo mi corazón y mi alma de Pleiadiano, lo mejor es para bienes, para todos ustedes, dedíquense a ser felices estos días, olviden el pasado, proyectense hacia el futuro, comiencen a pensar qué van a hacer, cada uno de ustedes van a poder seguir su vocación, lo que les gusta hacer, va a ser todo muy distinto. La naturaleza nos ha inspirado en nuestra vocación a cada uno de nosotros. la tarea necesaria y equilibrada dentro de toda la humanidad, cada ser humano va a hacer lo que deseaba siempre hacer y eso va a llevar a un equilibrio ecológico-social en el que nada va a sobrar, nada va a faltar. Van a estar los mejores expertos, las mejores profesiones, los mejores oficios con la perfección que nosotros queríamos lograr. Así es que a proyectarse hacia el futuro. No piensen más en el pasado. Traten de superar todo aquello. Hay que pensar en que todos los seres que han abandonado este mundo están haciendo también una gran labor en los cielos junto a nuestros compañeros pleyadianos y tenemos todo el apoyo, toda la fuerza, toda la protección de ellos. Así es que tengan fe, paciencia, no decaigan, manténganse firmes y a cambiar el switch, a empezar a ser felices y empecemos a ser felices con lo que vamos a proyectar cada uno de nosotros con un granito de arena lo que vamos a aportar para construir este paraíso maravilloso que vamos a tener en muy poco tiempo. En cinco años más ustedes van a ver el cambio tan grande que prácticamente nadie va a querer recordar el pasado. Un gran abrazo, una bendición enorme para todos ustedes. Gracias. Gracias.